¡Fuego Limpio en la Cancha! ¡Fuego Limpio en la Cancha! ¡Fuego Limpio en la Cancha! El gobierno del estado, la directiva del... ¡Fuego Limpio en la Cancha! 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 Alejandro Acosta En el equipo Guadalajara Con el número 99 Omar Bravo ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!